Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper 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 bien. Estamos en un día más con las clases de música que vamos desarrollando. Yo soy el profe Elías Gaiete Ledesma. Llevo ya varios años ya enseñando clases de música de manera presencial y ahora te estoy llevando estas clases de manera virtual. Yo espero que te ayude bastante bastante con todas las clases que vamos desarrollando. Es un proceso que estamos siguiendo ya desde hace unos cuantos meses y espero que te sirva por sobre todo, ¿sí? Cualquier cosa que te llame la atención puedes dejar acá en los comentarios y estoy para ayudarte por sobre todo. Te voy a dejar también mi número, los materiales también estoy dejando también en la descripción y todo lo que sea necesario como para poder darle seguimiento a tus clases también, ¿sí? Y ya hay gente de todos lados realmente que nos están siguiendo y espero que te unas también con nosotros y cualquier cosa siempre estoy al pendiente también, ¿sí? Sin más, empezamos entonces con nuestra clase. Ejercicio número 25. Hacemos entonces, acuérdate siempre del silencio primero y después vamos a estar haciendo con las notas. Vamos a usar el mi, vamos a usar el la, el re, vamos a usar el re y el sol en este ejercicio, ¿sí? Hacemos un solfeo entonces y tocamos después. Hacemos entonces, un, dos, tres y... Mi, 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 la re, la re, mi, 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 la re, re, sol, sol, re, mi, 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 la, re. La, re. Mi, mi, la, re. Re, sol. Mi, la, re, re. Ejercicio 25. Hacemos el ejercicio 25. Ahí, acuérdate que tenemos un silencio de blanca de vuelta. Entonces, silencio primero y después vamos a estar tocando, ¿sí? Como siempre quiero que sepas, es que nosotros en música, nosotros tenemos lo que son los sonidos y lo que son los silencios, ¿sí? Así que las dos cosas sí o sí son muy importantes para las canciones que vamos tocando por sobre todo, ¿sí? Así que vamos a hacer ahora junto esto y espero que me acompañes también. Hacemos entonces, ¿sí? Y un, dos, tres, cuatro, silencio, os. Silencio. 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 Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 ejercicio número 26 de all four string vamos a utilizar ya lo que es nuestra mano izquierda vamos a ir utilizando ya nuestra mano vamos a usar nuestro primer dedo que sería en la tercera cuerda que se llamaría también mi la nota que vamos a utilizar si es un mi diferente a lo que es la primera cuerda así entonces para que vayas teniendo en cuenta también eso cuando vamos a estar haciendo este solfeo si entonces cuando vamos a tocar nosotros vamos a utilizar el primer dedo en la tercera cuerda para poder tocar esto si hacemos el ejercicio a sería 1 2 3 y re re mi 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 re 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 mi 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 re 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 mi 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 re re Si te das cuenta en este ejercicio, en el ejercicio número 26, ves que el mi está ahí aladito nomás a la vez. Sería sobre la primera línea. Sobre la primera línea es donde nosotros ubicamos el mi, que es totalmente diferente al otro mi que nosotros tenemos mucho más arriba. Entonces para que tengas en cuenta. Y también cuando estamos solfeando ya no es más tan distante la nota. Por ejemplo, hacíamos antes el re y el mi era mucho más agudo todavía. Entonces para este ejercicio nosotros hacemos el re y el mi es ahí cerquita nomás. No hay mucha diferencia. Entonces también en la voz vas a darte cuenta también que es mucho más cercano y que te va a servir mucho más también estos ejercicios. Hacemos ahora entonces el ejercicio B. 1, 2, 3, 4. Re, re, mi, 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 mi Re, re, mi, 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 re, 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 mi, 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 re, re. Bien, para esos ejercicios me gustaría también que puedas hacer intercalados. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo el ejercicio A, vos haces el ejercicio B. Y cuando hago el ejercicio B, vos haces el A, ¿sí? Ese es otro ejercicio que puedes hacer también, aparte de lo que estábamos practicando juntos ahora, ¿sí? Entonces, es muy bueno porque esto, por ejemplo, se suele hacer con dos instrumentistas. Por ejemplo, vos tocando con el instrumento el ejercicio A y otro mientras, como puede ser el profesor, hace el ejercicio B en eso. Y se hace de forma intercalada, ¿sí? Entonces, es muy bueno para que tengas en cuenta y también para tu solfeo también para que vayas haciendo por sobre todo esto, ¿sí? Ejercicio número 26. Vamos a estar haciendo del All4String y quiero que tengas en cuenta ya que vamos a estar utilizando ya la mano izquierda, ¿sí? ¿Te acuerdas que nosotros siempre poníamos en esta posición como para poder tocar las cuerdas al aire? Que era el re, el la, también tocábamos ya el mi y el sol, ¿sí? Ahora, como vamos a estar utilizando nuestra mano izquierda, es importante siempre que agarres de esta parte y que, por sobre todo, que esté lo más cómodo posible como para que pueda estar libre, ¿sí? Esto es lo que vos tenés que buscar también con el tiempo para que se vaya quedando de esta manera. ¿Por qué? Porque esta mano nosotros cuando vamos a utilizar, por lo general, se apoya solamente de esta parte del costadito de nuestra mano, se apoya por el costadito acá de nuestro pulgar y también por la punta de nuestros dedos, ¿sí? Entonces, como para que esto puedas dejar de esta manera y para que más adelante puedas mover con más facilidad también la mano izquierda, ¿sí? Esto tiene que estar muy libre, ¿sí? La posición que nosotros utilizamos de nuestra mano izquierda es, nosotros tenemos la cejilla de nuestro instrumento Y después, nosotros tenemos nuestro pulgar acá, tiene que ser a un pulgar, a un pulgar de distancia Tiene que estar acá, entonces, la dirección para poder colocar Y siempre, como te había dicho, esto tiene que formar acá más o menos un circulito ahí Entonces, esa es la posición que nosotros ponemos acá El pulgar acá Este, por ejemplo, tiene marca Si es que no tiene marca también, entonces, puedes colocar también ahí Puedes ir probando también para colocarle la marca del primer dedo ahí también, entonces, para que tengas eso en cuenta, ¿sí? Me envías otra vez un video, entonces, para ver también qué tal está Si está súper, súper afinado también, por sobre todo, ¿sí? Ya que nosotros ya vamos a ir colocando ya también la mano izquierda Para que entonces tengas en cuenta eso, ¿sí? Entonces, pulgar y primer dedo en esta posición, ¿sí? Entonces, esta es la posición que nosotros vamos a ir colocando acá del primer dedo El mi que nosotros dijimos en el ejercicio del solfeo Ahora vamos a estar tocando eso y quiero que me acompañes también, ¿sí? Entonces, estaríamos haciendo de esta manera El re al aire Y nuestro dedo es bien levantado a esto, entonces, para que tengas en cuenta, ¿sí? Y cuando vamos a colocar el primer dedo Pisamos primero O sea, apoyamos, apretamos fuerte Porque tiene que sonar como la cuerda al aire La cuerda al aire mejor suena Largo, ¿sí? Y de la misma manera, el primer dedo tiene que sonar también largo, así la nota Nada de... Va a querer sonar así, si es que no le falta fuerza, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que también se va a querer enegrecer un poquito también la punta de nuestros dedos, ¿sí? Eso es normal realmente Y es muy... Quiere decir que está funcionando, que se está endureciendo por sobre todo también la yema de los dedos Y no te preocupes por eso, ¿sí? Es algo que también es normal Pero que es muy importante también para tu práctica Para darle fortaleza también a tus dedos, ¿sí? Entonces, eso quiero que tengas en cuenta Y vamos a estar haciendo ahora con nuestro instrumento, ¿sí? Entonces, ponemos este instrumento acá Tratamos siempre de agarrar de esta manera que nuestra mano esté lo más libre posible Colocamos nuestro pulgar acá Entonces, a una distancia de la cejilla Colocamos también acá en el costadito de nuestro dedo Ahí un poquito más atrás tiene que estar eso, ¿sí? Para que nuestro primer dedo en la punta esté ahí Pueda pisar de esta manera Mirando más o menos, no tanto hacia ustedes, sino que más o menos hacia esta dirección Es donde tienen que estar apuntando entonces los dedos Y vamos a hacer entonces Hacemos entonces Un, dos, tres, cuatro Y en el silencio colocamos el primer dedo Tres, y Fuerza, ¿sí? Silencio, seguimos, ras mi, tres, y Otra vez es Ahora silencio otra vez, sacamos Tres, y Eso, ¿sí? Eso quiero que tengas muy en cuenta ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a ir entonces haciendo ya también con el primer dedo Estos ejercicios que van a venir más adelante, ¿sí? Entonces, tened muy en cuenta eso Que esté súper afinado tu primer dedo Que también las cuerdas, por sobre todo del instrumento, estén bien afinado para que O auditivamente Veas también en el video que está también acorde con Con todo esto que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo otra vez Quiero que te quede bien claro Y si tenés alguna duda otra vez Acá en los comentarios también Puedes estar comentando eso O directamente te dejo también mi número de teléfono Para ver qué tal con Con tu avance también Y que me envíes un video también para saber, ¿sí? Entonces, es un feedback Yo te doy la información Y vos me das otra vez Entonces, para saber qué tal estás con tu avance, por sobre todo, ¿sí? Y entonces, para ir dándole seguimiento también a esto, ¿sí? Entonces, hacemos de vuelta Y para que tengas bien, 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 bien claro también estas prácticas que estamos haciendo, ¿sí? Hacemos entonces Un, dos, tres, cuatro Silencio Tu verdeo Silencio 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 Uno, dos Primero dedo Silencio Silencio Silencio, re Repetimos Y Recapo, re Silencio 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 Hum Y Primer dedo Y Otra vez ¿Qué tal te va con esta práctica? ¿Qué tal? Espero que estés súper, súper bien Vas colocando ya también tu mano izquierda Yo me acuerdo que también hicimos ya algunos ejercicios así Pero quiero que te quede bien, 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 bien claro de esto Cómo utilizar la mano izquierda, ¿sí? Nosotros estábamos haciendo primeramente la lectura de la partitura con lo que eran las cuerdas al aire Empezamos primero con lo que es la mano derecha Cómo teníamos que colocar a qué altura, por ejemplo, en la cuarta cuerda, en la tercera, en la segunda y en la primera Entonces, paso a paso estamos yendo y viendo también con lo que es la partitura de All 4 String Para que vayas entendiendo esto, ¿sí? Y acuérdate que el 50% de todo lo que estamos haciendo es mental Esto acá es lo que estamos haciendo Por eso nosotros siempre nos enfocamos en lo que es el solfeo Hacemos esos repasos de vuelta Y después tocamos con el instrumento, ¿sí? Porque todo está acá Acá empezamos y después tenemos que saber cómo proyectar eso en el instrumento Eso es la parte ya que se va haciendo con los instrumentos Y es muy divertido, en serio Muy divertido que podamos hacer y descubrir también por sobre todo esto, ¿sí? Y también que te ayude por sobre todo Estamos haciendo ya, entramos ya a la mano izquierda también, ¿sí? Entonces, está súper bien Vamos a hacer entonces ahora el ejercicio B Y quiero que me acompañes por sobre todo, ¿sí? Para darle un buen seguimiento también a estas clases que estamos haciendo, ¿sí? Ejercicio B Acuérdate del silencio y el aire 1, 2, 3, 4, silencio 1, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Y después de una seamilla 1, 2, con la arrelo, con la arrelo, con la ley, con la ley, con el segundo. ¿Qué tal vamos hasta acá? Espero que estés súper súper bien claro Yo me acuerdo también que muchos que me estuvieron pasando también sus videos están súper bien Están haciendo con el video lo completamente y está bastante bien Realmente yo estoy muy contento, muy satisfecho con todo lo que me están enviando sus videos también de las clases Yo quiero que todo esto que nosotros estamos practicando, que estamos aplicando, que te sirva por sobre todo Que sea lo más útil posible de que realmente valga la pena todo lo que estamos practicando Muchas gracias por haberme acompañado en una clase más Saludo también a todos los chicos de Sonidos de la Tierra que siempre están siguiéndome con las clases Con todo lo que están también a la gente de Argentina también que nos está siguiendo A los chicos de Brasil, hay chicos también de México que están siguiendo con las clases Y todo esto como para poder crear y para que te sirva por sobre todo Si tienes alguna duda, algún comentario también puedes dejar acá en los comentarios Te voy a dejar también mi número y estoy al pendiente de tus clases Un saludo muy grande también a todos los chicos que me estuvieron escribiendo en la semana Que me estuvieron pasando sus videos y sin más, estamos creciendo con estas clases Y lo que siempre trato es de darte lo mejor con esto Y darte valor por sobre todo, que estas clases vamos pensando siempre a la larga con todo lo que vamos desarrollando Sin más, nos vemos en una próxima clase Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao